A mí me parece insólito que Sergio Jadwe esté mandando mails desde Miami, paseándose por la avenida Collins. A mí me gustaría mucho estar hoy día paseando por la avenida Collins con este bonito día, en vez de estar aquí tratando de arreglar los entuertos que le ha hecho en el fútbol chileno. Así que me parece insólito que él siga operando, en circunstancias que no ha dado la cara y que no ha dicho, ni siquiera ha clarificado cuál es su situación hoy día.